La noche de fiesta en un sitio o cualquiera Fue comenzando la fiesta de pronto te di Entre tus falsos colores, la bonita estrella La colección de mis sueños tirándote así Mientras el fondo que tú lo buscaste Para bajarte, cenarte con carros así Para que yo como yo me quedara a tu lado Me quedara la fiesta después de vivir Y todo con beso, bailando En el cuerpo del criador, bailando En la voz de calor, bailando Bailando En el amor En el amor de cerro, bailando En el amor de cerro, bailando En el amor de cerro, bailando Bailando Hicimos el amor No te lo más que el baile, no te lo son En el amor, te lo más que el baile En el amor, te lo más que el baile En el amor, no te lo más que aprender un final En su cuerpo, el señor, bailando Y en su voz, el calor, bailando Bailando, bailando Eres un voz, el amor En su voz, el señor, bailando De la estima, bailando De la estima, bailando Y en su voz, el amor, bailando Bailando, hicimos el amor Bailando, todo comenzó Bailando, bailando Ya comenzaban un test de ronco De pronto tenis bailando Todo comenzó bailando, bailando Pero marcando, disfrutando Yo quiero seguir conllecantando Todo comenzó bailando, bailando La manera que te mueves La manera que tú bailas retienes Y todo comenzó bailando, bailando Ay, pero que yo sigo cantando Y tú sigues, mira, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Ay, pero tú miras como baila Y miras como te mueven y grita Ajá ¡Ajá! No me toco bailando, bailando Cuando te saqué en la pista, traigo lo suyo bailando Y todo comenzó bailando, bailando Ay, pero que vida sigue bailando, yo pensé conmigo improvisando Y todo comenzó bailando, bailando Yo soy el conmigo a bailar contigo, yo quiero más de cosas, mira contigo Y todo comenzó bailando, bailando Todo comenzó bailando, todo comenzó disfrutando Y todo comenzó bailando, bailando El de Roma se lleva en el coro su principio ¡Oye, de arriba, mira! Bailando, bailando Yo quiero pero mirarme aquí cantando Bailando, bailando Tú me trompetes y seguís bailando Bailando, bailando Mira la manera que te mueves Bailando, bailando Ay, pero me mueves loco, loco Bailando, bailando Ay, pero que sigas a mí cantando Bailando, bailando Yo te sigo oye cantando Bailando, bailando Ay, pero seguimos oye tocando Bailando, bailando Y si no se da, por favor Baby, por favor Y solo te sigo oye at veulent Y hacer que me qu No se da, por favor Yo te sigo oyeоном Bailando, bailando Que se usted anda a mí acosado Bailando, bailando Yo quiero un día bailar contigo, bailando, bailando, pero que también hay más que la oportunidad, bailando, bailando, el poder mirar hoy es poder bailar, bailando, pero que rica la vida, que rica, pero rica, te ven con santo, bailando, bailando, ahí puedo mirar, seguí otro canto, bailando, bailando, hicimos el amor, bailando, bailando, bailando. Y yo quiero un día bailando.